Los Paz están viviendo un proceso, yo creo, muy importante en su historia. Estamos en un momento bisagra, en esto destacar siempre la mirada responsable del sector privado de la ciudad. Nosotros de la gestión entendemos que hemos tomado decisiones profundas para potenciar nuestros productos turísticos. Y esto no solo tiene que ver con el hecho de movilizarnos con futuras inversiones que vamos a incentivar en lo que hace a la infraestructura existente para que puedan potenciar y poder jerarquizar su hotelería, su espacio de estación. Yo digo siempre que los Paz es un paraíso, que es la ciudad más linda del país y que tiene también a lo mejor. Porque son los calospazenses, son aficiones por naturaleza. Nosotros nos identificamos, más que con el turismo, como decía recién Andrés, con esa tendencia ya en un concepto más empresarial, solo tradujo eso en lo que hace el sentido de identidad que tiene nuestra ciudad. Nosotros tenemos la moral en nuestra profesión, en nuestro ejercicio, en nuestro oficio. Y creo que eso después se traduce, obviamente, en un sufructo que tiene que hallar con lo turístico, que es el contexto en el cual tenemos que trabajar, porque es el tejido socioeconómico más importante que tiene nuestra ciudad. Por eso, por favor.